Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud, este programa que produce el Hospital Doctor Gustavo Frique para toda la comunidad. Queremos abordar muchos temas, muchos de ellos son más generales, otros más específicos y ahora tenemos invitado a un especialista en un tema que de repente hay mucho desconocimiento en torno a él, pero que es muy importante para la salud de todos nosotros. Invitamos al otorrinolaringólogo, el doctor Francisco Carrasco. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cuántos años en el hospital? Diez. ¿Y atiende en el consultorio de especialidades también? Consultorio de especialidades, así es. Además de hacer cirugía. Cirugía y todo lo que es labor hospitalaria que últimamente, desde la pandemia, nos ha aumentado harto la solicitud de trabajo desde los pacientes hospitalizados, de otros servicios. Ah, seguramente también porque hay mucha gente que durante la pandemia algunas cosas las dejó un poquito de lado. En parte sí, en parte porque todo lo que es enfermedades de vía aérea, con las crisis respiratorias, nosotros nos aumenta el trabajo, con lo que es evaluaciones de vía aérea, tracheostomías, evaluaciones con las fonoaudiólogos que hacemos en pacientes hospitalizados, en UCI, en intermedio. Harto trabajo dentro del hospital. Dentro del hospital, más lo del consultorio de especialidades. Y los pabellones que estamos poniéndonos al día con todo lo que no pudimos hacer en pandemia, con extra trabajo. Pero avanzando, de a poquito. Sí, siempre. Pero yo quería abordar primero con usted, tenemos un montón de temas que tratar, o sea, de verdad muchos, pero vamos a tocar uno principalmente que es una cosa que es bien transversal, digamos, y no tiene época del año, que es la apnea del sueño. Que mucho relacionamos con, por supuesto, con el ronquido. Que la gente hace bromas, se ríen, pero no es tan interesante ni tan entretenido para aquellos que lo sufren y para sus familias. Entonces, queremos preguntar primero, ¿qué es la apnea del sueño y si va siempre con ronquido o no va siempre con ronquido? Mira, la apnea del sueño es, en el fondo, el hecho que el paciente mientras está durmiendo, ya, deja de respirar. Y ese cese de la respiración va asociado a alteraciones cardiovasculares, alteraciones a nivel de la profundidad del sueño, ¿cierto? Y a nivel también de la saturación de oxígeno. Entonces, si nosotros definimos que esto no es solamente una pausa de respiración, sino que es una apnea de sueño, cumpliendo ciertos criterios, ¿ya? Y es algo que la verdad que tiene bastante importancia, uno por lo que es el tema social, ¿cierto? Las personas que normalmente tienen ronquido, roncan fuerte, no les gusta salir, tienen a veces problemas de pareja, ¿cierto? Andan todos asustados, tratando de desamarrarlos para despertarlos, ¿ya? Pero también tiene importancia tremenda y muchas veces subestimada en relación al riesgo que tienen los pacientes con apnea de tener eventos a nivel cardiovascular y a nivel de accidente cerebrovascular en el mediano plazo, ¿ya? Y que es algo que uno no va a decir, mira, el paciente le dio la apnea y ahí se quedó en el sueño, sino que es algo que el paciente, que a veces no tenía tantos factores de riesgo y le da un infarto, uno dice, ¿qué pasó? Y muchas veces la apnea está ahí debajo, digamos, como factor predisponente, ¿ya? Eso principalmente en adultos. En los niños también tiene importancia, porque también esto se da en niños, la apnea de sueño, y tiene importancia en relación a la calidad del sueño y cuando uno duerme es cuando uno fija las memorias de lo que aprendió en el día. Entonces los niños que tienen apnea muchas veces tienen el trastorno de comportamiento, de aprendizaje, a veces los confunden con otras enfermedades y empiezan a tratarlos por déficit atencional. Resulta que el niño lo único que tenía era una apnea de sueño, que al no dormir bien no está bien en el día. Eso es algo que tiene también solución. Ya, pero uno dice ya, el ronquido entonces es un factor importante, es parte de la apnea del sueño y podría ser eventualmente muy peligroso. Entonces llegamos a que el riesgo principal es un evento cardiovascular. Claro, pero no en el momento de la apnea, sino que es un riesgo que se acumula en el paciente para después. O sea, por ejemplo, yo sufro de apnea y en dos años más me da un infarto, producto de toda la alteración de mal funcionamiento, en el fondo, producto de la apnea de sueño. Y eso es algo que si uno no lo trata a tiempo, vamos a tener muchos eventos en el futuro con este tipo de pacientes. Pregunta, entonces siempre que uno ronca, ¿debe ir al otorreino? Mira, es que lo que pasa es que hay diferentes cosas. Hay ronquidos que son normales. Por ejemplo, si yo en ciertas posiciones puedo roncar o me toco un chiquito en la noche y ronco, o estoy congestionado, me refrié y ronco, eso es algo que puede ser normal y que muchas veces no necesita nada. Tiene que ver también con las posiciones de la cabeza. Claro, tiene que ver con las posiciones en muchos casos. Ahora, si ese ronquido va asociado a un mal dormir, a un malestar social, a la presencia de apneas de sueño, que como me preguntaba, las apneas de sueño la mayoría de las veces van asociadas a ronquidos, pero hay ciertas situaciones en las que pueden darse en forma independiente. Y además hay diferentes tipos de apnea. Entonces, eso ya necesita una evaluación. Necesita evaluación, por un lado, para ver qué es lo que se puede hacer como tratamiento, porque esto es algo que generalmente hay muchas cosas que se pueden hacer. No es tan simple enfrentarlo como uno pudiera pensar viendo los llamellas, que siempre hay soluciones para la apnea. Eso le iba a preguntar, porque de repente hubo un tiempo que se vendieron los parches, hubo un tiempo que se vendían cosas. Uno ve muchas soluciones, así como medios artesanales, mira, consume veneno de boda negra y te vas a curar, o se te va a quitar con el tiempo. Mira, lo que pasa es que, a ver, las apneas de sueño podemos diferenciar en los niños y en los adultos. En los niños, excepto en pacientes que tienen malformaciones cronofaciales o algunos síndromes genéticos, ¿cierto?, que pueden favorecer las apneas producto de la misma malformación, habitualmente más del 90% se deben a rinitis alérgica con hipertrofia de corneta, que es algo que se puede tratar o manejar, ¿cierto? ¿cierto?, hipertrofia de adenoides o hipertrofia de amígdalas, puede estar los tres incluso presentes, y entonces los tres tienen algo que uno puede hacer, ¿ya?, que uno puede hacer como solución, ya sea tratamiento, eventualmente cirugía, ¿cierto?, hacer el seguimiento de este paciente, y en ellos no es tan complejo el enfrentamiento y el éxito de las primeras etapas del tratamiento es alto, sobre el 90%, entonces en estos casos de niños es importante tener la sospecha, tener el diagnóstico, ¿cierto?, y hacer una evaluación apropiada para determinar si es necesario hacer una cirugía o hacer un tratamiento primero, ¿cierto?, los exámenes que nos van a ayudar a determinar a qué nivel está la obstrucción para ver la necesidad de operarse. En los adultos, en cambio, es mucho más complejo, porque el ronquido puede ser provocado a diferentes niveles de la vía respiratoria, ya estamos hablando aquí desde la entrada de la nariz hasta la laringe, ¿cierto?, y producto de fenómenos de espacio, o sea, que hay poco espacio, ¿cierto?, que sería un fenómeno obstructivo, alteraciones a nivel muscular, también pueden generar, ¿cierto?, cuando hay mal tono muscular o poca fuerza, los músculos que mantienen la vía respiratoria abierta, y también existen las amnias centrales, en que a nivel del cerebro, del ciclo, la parte que tiene que regular el sueño, como que se te olvida respirar, y entonces baja, se producen las amnias centrales. ¿Como lo que pasa con las guaguas? Claro, similar. ¿Ya? Y eso son, tienen otro enfoque terapéutico, y ahí eso uno tiene que ver evaluando al paciente, entonces por eso es importante ver al paciente cómo son las amnias, ver si, por ejemplo, hay esfuerzo respiratorio, y eventualmente hay algunos exámenes que se pueden hacer para determinar el tipo y la severidad de amnias, que no todos los pacientes lo necesitan, pero muchos sí. Ya, veamos, me hizo pensar respecto al tema del espacio y el tono muscular, pensé inmediatamente en las personas que fuman, y qué otros factores de riesgo hay para roncar, porque debe haber a lo mejor personas que roncan más, debido también a hábitos de vida, no lo sé. Mira, el cigarro en este caso no es recomendable fumar, pero no es un factor de riesgo especial para el tema de amnias de sueño. Sí hay factores, por ejemplo, que pueden favorecer el ronquido o empeorarlo cuando están presentes, por ejemplo, si uno tiene una alergia y la alergia no está tratada, y uno tiene obstrucción de la nariz, se tapa la nariz, tienes moco, congestión, picazón, cierta descarga posterior, ese paciente probablemente va a tener un ronquido más severo o puede presentar amnias asociadas a esto, ¿ya? Existen otros factores, por ejemplo, el exceso de peso. O sea, los pacientes con obesidad, ¿ya? Mientras más kilos tengan de peso, más riesgo van a presentar de apnea, ¿ya? Eso asociado, por ejemplo, a un aumento del tamaño de la circunferencia del cuello, de la circunferencia abdominal, que es algo que uno puede ir midiendo, y se sabe que este tipo de pacientes, si bajan de peso, normalmente no es necesario que bajen todo lo que tengan de exceso de peso, pero de repente uno baja un 10% del peso, y el efecto de eso sobre las apneas en muchos pacientes puede ser muy bueno, incluso que con eso se les pase y que no sea necesario hacer nada más, en algunos casos. Entonces, estamos hablando de que el ronquido asociado a la apnea, ¿sí se puede curar? Siempre hay cosas que se pueden hacer, ¿ya? Ahora, si se puede curar para decir, mire, ya listo, estamos listos, no hay que hacer nada más. ¿Nunca más? O hay que hacer un tratamiento que puede durar años, o hay que usar algo para ayudarte a evitar el colapso de la vía aérea, que sería una máquina para dormir, que es el CPAP, ¿cierto? Uno tiene que evaluar, y esa evaluación se hace de paciente a paciente. O sea, primero, sentándose a conversar, ¿cierto? Viendo qué es lo que pasa, cuáles son los síntomas, existen escalas en las que uno evalúa, por ejemplo, la severidad de las somnolencias, o sea, el paciente se está quedando dormido, porque ese es otro factor que no hablamos. Si yo me quedo dormido manejando, tengo un accidente, ¿cierto? Mi problema fue el accidente, pero lo que estaba debajo era la apnea, ¿cierto? Entonces, hay escalas para evaluar somnolencia, hay escalas para evaluar el grado de molestias nasales, ¿cierto? Si hay obstrucción, si hay congestión, si se me tapa la nariz, no respiro bien. Entonces, uno hace una evaluación conversando primero con el paciente, segundo, examinándolo, mirándolo nosotros con una linternita, ver la nariz, ver la garganta, medir el cuello, la cintura, el peso, el índice de masa corporal, ¿cierto? Que relacionamos el peso según la estatura. Y además nos podemos apoyar en algunos exámenes que nos van a ayudar a determinar si hay obstrucción, a qué nivel está la obstrucción, para nosotros poder plantear cuál es el tratamiento. ¿Y en qué punto llegamos? Porque las máquinas, yo he tenido la oportunidad de ver esos aparatos que utilizan, y meten ruidos, son incómodos, ¿en qué momento puede dormir una persona con eso puesto? Porque de verdad se ve muy complejo estar con una máscara, que está pegada a la cara, con una goma, y en el fondo debiera permitir a la persona dormir. Eso igual es... Mira, lo que pasa es que existen, como en todos los aparatos electrónicos, porque este es un aparato electrónico finalmente, diferentes modelos, marcas, tamaños, colores y precios. Y lo que siempre va a buscar el equipo ideal, ¿cierto?, de la máquina, que estamos hablando del CIPAP, que es esta maquinita para dormir, que se ocupan en la noche los pacientes que tienen amnias severas principalmente y que no tienen solución con otro medio. Lo que busca esto es empujar el aire, ya sea por nariz o por boca, de manera de evitar el colapso. Si tú tienes la vía respiratoria que se te cierra y ahí dejas de respirar, esto mantiene una cierta presión de aire a través de esta vía aérea, que imagínese como una bolsita sellada, ¿cierto?, en que nosotros estamos inflando un poquito para que no se cierre, no se colapse. Y esta máquina, entonces, empuja el aire. Existen diferentes modelos y diferentes niveles de ruido. En general, mientras más moderno y mejor calidad, es menos ruidoso. También existen diferentes tipos de máscaras en las que se puede, cómo va a ser la interfaz entre la máquina y la nariz, ¿cierto?, que hay unas máscaras nasales, hay unas blandas, ¿cierto?, que son más cómodas, hay unas que son por nariz y boca que cubren más. Y eso se ve al momento de hacer los exámenes de sueño, ¿cierto?, que se llama la polisomnografía, se puede hacer, o la poligrafía también puede servir, se puede hacer lo que se llama una titulación de CIPAP y una prueba de qué tipo de máscara, porque hay pacientes que toleran mejor un tipo y otros que toleran otro. Y hay otros que actualmente no lo van a tolerar y son los que son más difíciles de enfrentar, porque si uno va a tolerar el tratamiento, el resultado probablemente no va a ser bueno. Pero se puede hacer la prueba y ver con diferentes tipos de máscara cuál es el mejor tolerado. En general, el ruido que hacen estas máquinas es un ruido suave, solamente que uno lo sienta en la noche cuando está durmiendo, entonces hay personas que tienen el sueño más ligero y les molesta, pero es algo que es beneficioso, o sea, también es algo que uno dice, mire, entre tener la apnea y toda esta alteración y tener este ruido ahí al lado suavecito, es más sano para uno el ruido. Y además, en general, los pacientes, cuando está bien indicado con los settings apropiados de la máquina, porque eso es otro que tiene que ser programado de cierta manera para que la persona lo dolere mejor, tiene un efecto sobre calidad de vida, evidentemente, bueno. ¿No es llegar y comprárselo por las cuentas de uno? No es llegar y comprárselo, porque ahí lo más probable es que la máscara no va a ser la propia, la forma en la que se programa, uno la programa con cierta presión, cuánto aire me tiene que empujar, qué presión de aire tiene que tener, ¿cierto? ¿A qué presión colapso? ¿A qué presión lo tolero bien? ¿A qué presión se me desaparecen las apneas? Eso se ve con la titulación. Y además tienen características las diferentes máscaras, si es humidificador, si es calentador de aire, en la manguerita que lleva el aire hacia el paciente, lo que se llama la rampa, que es en qué tiempo va a llegar la máquina a darme la presión máxima que yo necesito, en cuántos minutos, todo eso se programa. No es llegar y comprárselo, además que no son baratos, si yo lo llego y me pongo cualquier cosa así, a lo que sea, lo más probable es que no le va a apuntar. Doctor, usted estaba hablando hace poquito de cómo estaban trabajando, bueno, déjeme volver a algo antes, ¿y cómo llegamos a través del consultorio? ¿Cómo llegan las personas que tienen este tipo de inquietudes, o que tienen este tipo de problemas y se quieren diagnosticar? ¿Llegan a través del consultorio? Sí, nosotros tenemos, todas nuestras atenciones son para pacientes externos, ¿cierto? A través de interconsulta en el consultorio especialidad, ¿ya? O sea, el paciente tiene que haber sido evaluado en primera instancia en su atención primaria, ¿cierto? Haber intentado por lo menos determinar cuáles son los factores que son manejables a nivel de atención primaria, o sea, si el paciente tiene una rinidad alérgica, por ejemplo, se puede iniciar el tratamiento de eso, ¿ya? Si el paciente tiene un exceso de peso, se puede hablar con un nutricionista y hacer un intento de disminuir el peso, ¿cierto? Y nosotros hacemos la evaluación y vemos en el fondo este paciente qué sibería tiene y cuáles van a ser las primeras terapias. Nosotros tenemos acceso al examen de nasofibroscopía, se mira con una cámara por la nariz, se hace la garganta y se ven las zonas de colapso y las zonas más estrechas para poder determinar cuál es el mejor enfoque inicial. Ustedes, además del trabajo extenso que tienen respecto a los pacientes hospitalizados, también están viendo muchas atenciones, me imagino, también en las consultas privadas, etcétera, por todo el aumento de las itis, que son súper frecuentes en este invierno, que son las otitis, la laringitis, la faringitis, todo lo que termina en itis, y que tiene razonado con las vías aéreas superiores y la nariz y la garganta. ¿Cuándo ir a ver a un...? Porque uno asume, ya, me dio otitis o me dio, no sé, rinitis, y me voy a echar un antibiótico, me voy a echar unas gotas que encontré de mi hijo hace 5 años que me pueden servir. Bien, entonces, lo importante es, ¿cuándo ir realmente al otorrino? ¿Cuándo ir a consultar? A ver, mira, primero, hay muchas de estas infecciones, yo creo que la gran mayoría que son manejables por el médico del consultorio, ¿ya? Por lo tanto, no todos los pacientes, ni con amigdalitis, ni con faringitis, ni con otitis, van a necesitar que exclusivamente los vea un otorrino, ¿ya? Si todo fuera así, ningún sistema nos va a dar abasto, ninguno, ni aunque hubiéramos 20 otorrinos, no está la capacidad de ver todo este tipo de infecciones, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de otitis, muchas veces como que se piensa que hay un solo tipo de otitis, en realidad hay varios tipos de otitis, ¿cierto? Están las otitis externas, están las otitis medias, están las otitis crónicas, por simplificarlo, ¿cierto? Y que tienen tratamientos muy diferentes, por ejemplo, hay gotas que en una otitis externa están súper indicadas, pero en una otitis crónica o una otitis media aguda están contraindicadas, no se pueden ocupar. Por eso es que la evaluación médica inicial es importante. O sea, uno tiene que ver, por ejemplo, si lo que yo tuve fue, me refrié, después del refrio me congestioné, y esa congestión se me convirtió en una otitis a nivel del oído medio, o sea, del tímpano para adentro, ¿cierto? Esa otitis media es lo más probable que va a necesitar antiinflamatorio, eventualmente antibióticos, depende de la edad del paciente, la severidad, los síntomas y cómo se vea todo, ¿cierto? Pero no gotas en el oído, porque la gota en el oído, sobre todo si hay sospecha que se pudiera perforar el tímpano, tiene sus riesgos. Ni tampoco el cucurucho y todas esas cosas que... No, eso está totalmente prohibido hace tiempo. Puede ser tremendamente dañino, hemos visto pacientes con quemadura, hemos visto pacientes que se tratan de limpiar los oídos y les quedan los cuerpos extraños adentro, los algodones, se hacen heridas, perforaciones del tímpano, o sea, manipularse el oído, nosotros lo hacemos mirando con mucho cuidado, con instrumentos especiales, con un microscopio, ¿cierto? Y aún así puede ser un poco molesto, si uno ahí se mete cosas sin saber... Como los clásicos cotonitos. Claro, los cotonitos nosotros los tratamos de eliminar, que no se ocupen. Hay que demonizar a los cotonitos. Sí, no son buenos. O sea, para ocuparlos, por ejemplo, en aseo, en las guaguitas, en el pabellón, detrás de la orejita, para limpiar ciertas cosas, para tema de maquillaje, no hay un problema, pero para meterlos por el conducto auditivo, hace adentro totalmente prohibido. No debería hacerse nunca. Entonces, ¿todas estas cosas se pueden abordar a través de un médico, de un consultorio, o un médico general, digamos, que uno lo está atendiendo por su patología respiratoria? Sí. O sea, siempre hay casos en que son más difíciles. Por ejemplo, un paciente que está supurando mucho, y no se ve nada, y no sabe cómo está el tímpano, su paciente sí podría requerir una evaluación de otorrino, limpiar bajo visión de microscopio, aspirar a esta secreción, ver la indemnidad del tímpano y definir qué tipo de tratamiento va a necesitar. Pero la mayoría de los pacientes con otitis los ven a nivel de tensión primaria, a nivel de los sapos a veces, de los SARS, ¿cierto? Y no necesitan evaluación por otorrino. ¿Cuándo uno va a necesitar que sí lo vea el otorrino? Siempre que hay sospecha de una complicación. Entonces, yo tengo esta otitis, pero además se me está inflamando acá, se me está inflamando la oreja, se me pone colorado acá, ¿cierto? O estoy sospechando que la infección ya está hacia adentro, más allá del oído, eso sí necesita evaluación de otorrino. Aparte del dolor, porque son muy dolorosos. Es que las otitis habitualmente son dolorosas. El dolor por sí solo no es un indicador necesariamente de complicación, ¿ya? Y de hecho, muchas veces cuando hay una otitis media, ¿cierto? Que es la que está del tímpano hacia adentro, en el oído medio, puede ser bastante dolorosa, pero si se llega, por ejemplo, a romper el tímpano, sale el pus, se descomprime el oído medio, este líquido que está haciendo fuerza, y el dolor alivia. Entonces, uno dice, ¡pum! Se me reventó y se me pasó el dolor. Sigue habiendo infección, sigue estando tapado, empieza a supurar, pero el dolor baja. O sea, eso no necesariamente es un indicador de complicación. Ahora, si ese tímpano no cicatriza, queda el tímpano perforado, queda con una baja de audición, eso sí podría necesitar evaluación por otorrino. A mí no entiendo que algunos de estos problemas asociados, las itis, que son las inflamaciones, ¿decaen junto con el resfrío, con la gripe, con el cuadro, digamos, respiratorio, que esté cursando uno? Claro, hay muchas infecciones que son virales, ¿cierto? Y que con el tema del COVID se nos desordenaron todos los virus. Porque antes uno tenía clarito, mira, viene el virus respiratorio insincencial, viene la influenza, viene este y el otro. Ahora, todo mezclado. Entonces, está el COVID, está la influenza, entre medio de todos los otros virus metidos. Y eso ha hecho que de repente es como que hay semanas, como esta última par de semanas, en que empezamos a subir la cantidad de consultas respiratorias. Y después de la infección viral puede también aparecer una sobreinfección bacteriana. Y eso es lo que muchas veces nos genera, siento que estos cuadros se arrastran, este resfrío no se me mejora, este moco clarito pasó una semana y se me puso verde y me empezó a doler la frente. Tendrá que pensar, esto probablemente podría ser una sinusitis, por ejemplo. Pero eso tiene que ir acompañado de una evaluación médica, ¿cierto? Para determinar si uno va a necesitar antibióticos o no. Porque si yo me empiezo a tomar antibióticos para todos los resfríos, cuando de verdad lo necesita la semana o las dos semanas después, ya no puedo usar el antibiótico simple, que yo hubiera echado de primera línea, que tiene una muy buena efectividad y bajas reacciones adversas, voy a tener que usar un antibiótico de segunda línea, que es más caro, que puede ser más gastritis, ¿cierto? Y tiene un costo mayor por haber usado uno inapropiado en una etapa inicial que a lo mejor ni siquiera lo necesitaba. Entonces, como que esperar una semana más o menos, que es el tiempo de curso habitual de las infecciones. Cuando uno tiene un cuadro gripal, viral, con síntomas leves, sin dificultad respiratoria, sin fiebre alta, sin demasiado malestar, lo que podría ser perfectamente es tomar un antigripal en la casa y no ir a saturar el sistema, porque si todo el mundo se viene a la misma urgencia, uno viene resfriado y va a salir con influenza, porque se pueden contagiar. Ahora, si el cuadro se hace más prolongado o los síntomas son más severos o empiezan a aparecer, como decía antes, síntomas sospechosos de una sobreinfección o de una complicación, eso sí necesita evaluación. Habitualmente, primero, utilizando la red de salud, ir a nivel del SAPU, el SAR, el consultorio, ¿cierto? Para que ahí puedan determinar si es que esto necesita una evaluación a nivel de hospital. Hay que ser responsable, en el fondo. Claro, hay que ser responsable y hay que ser ordenado, porque si no todo el mundo, como digo, se viene para acá, entonces después dicen, no, tuve que esperar ocho horas. Y resulta que en toda la red de atención no se usa, porque viene todo el mundo al hospital más grande y hay, por algo hay, montones de centros donde se puede hacer la primera evaluación y que, si es necesario que lo evalúen, lo van a derivar o lo van a traer, pero si no es necesario, se puede solucionar a nivel de atención primaria. Así es como tiene que funcionar la red, si no, como digo, estamos saturados totalmente. Podríamos avanzar un montón de temas más, porque tenemos muchos con el otorrinolaringólogo que uno sabe poco y de repente aprender un poquito nunca está de más. Para eso del programa Hablemos de Salud. Le damos las gracias al Dr. Francisco Carrasco por habernos acompañado hoy y lo esperamos en otra edición de este programa. Recuerden vernos a través de YouTube, Facebook o Instagram. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.